Bienvenidos a Viviendo la Movie con Robert Adams, o sea, yo Hoy les voy a hablar acerca de películas favoritas Y sé que últimamente no les he hablado mucho acerca de mi película Y bueno, cuando trabajo en proyectos de otras personas Realmente no puedo hablar nada acerca de Por algo que se llama confidencialidad Por ejemplo, lo he dicho en varios capítulos anteriores de alguna manera u otra Y en criticando la movie de que yo estuve trabajando en Todas las Mujeres Son Iguales Pero no les enseño las fotos que tenga del behind Ni nada que hice ahí porque, bueno, eso es privacidad de los productores Obviamente no es el caso con mi película Yo pienso decirlo todo acerca de mi película mientras la esté haciendo Pero mientras colaboro con otros cineastas y cinéfilos No digo mucho si ellos no quieren que lo haga Entonces, durante esta semana, mientras hablaba con una colega Le pregunté acerca de su película favorita Y realmente hago eso con mucha gente Y más si quiero trabajar con esas personas en algún punto de mi vida Y con todos los que están en el crew de mi película Les he preguntado cuál es su película favorita Y la he visto La mía de ustedes saben que es Inception La diseñadora de producción me dijo que La Pesadilla de Navidad O Nightmare Before Christmas O sea, no me gustó mucho, pero a ella le encanta la animación La productora me dijo Stalker La otra de producción todavía no se decide Entre La La La, Allí La Bestia Y El Diario de la Princesa Un colaborador que tengo me dijo El Club de la Pelea Y como pueden ver son todas películas muy diferentes Pero en mi opinión me dejan ver realmente Cómo conciben el entretenimiento y el cine las personas Y es una pregunta que me gusta hacer mucho Porque entiendo que aprendo un poco de esa persona Porque para mí tu película favorita No necesariamente es la película que más te guste Tal vez no es la primera que te llegue a la mente Pero si es una película que un día que tal vez estés Sin ganas de hacer muchas cosas Que busques simplemente relajarte No tengas muchas ganas de pensar No necesariamente quieres ser impactado por una película Agarras y pones esa película que te gusta y ya Porque sí Al final la colega me dijo Sarawiya Creo que es así que se llama Es una película india Que muy poca gente lo más seguro conoce Y la película no tiene la mejor crítica del mundo Pero si a ella le hace sentir bien ¿Quiénes somos nosotros para juzgarla? Me acabo de dar cuenta que esa luz Que está a mi derecha La izquierda de su pantalla probablemente Se está apagando Así que voy a acabar el video ya Porque se está descargando Ahí estoy como un poco Too much Y nada Escríbame en sus comentarios ¿Cuál es su película favorita? Ya les dije que la mía es Inception Y entiendan que también en el mundo en que vivimos hoy Con tantas cosas que vemos Que algo se quede con nosotros Es porque algún impacto nos hizo Y digamos que tiene su propio mérito Entonces dale Escríbeme ¿Cuál es tu película favorita? Yo no creo Sería muy extraño para mi en el futuro Encontrarme algún día con alguien que me diga Que un proyecto mío es su proyecto favorito O su película favorita Pero es algo muy interesante Bueno Ya ni me acuerdo por donde iba La luz se apagó Le cambié la batería Y Entiendo que tu película favorita Es una buena forma de describirte Y empezar una conversación Acerca de cine Entonces hoy básicamente les di un tip Para empezar una conversación No hice mucho Pero hice algo Nada Gracias por ver No olviden comentar Suscribirse Y darle a like Y no olviden Las oportunidades son calvas Y hay que agarrarla por los pelos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!